No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír, escándalo 102. Ponme cuatro viajes al favor, ahí corre que ahí está llegando el metro. 160 señora. En ese momento, Mayra se dio cuenta de que había salido sin efectivo de su casa, pero también recordó que ahí mismo en la estación tiene un cajero una red. Tu efectivo está cada vez más cerca con una red. La red de cajeros más grande del país, en la que puedes realizar todos tus retiros y consultas sin cargos adicionales. Para los clientes de Banco BH de León, Ban Reservas y Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una red, la red de cajeros más grande. Tengo tres semanas de farmacia en farmacia y esta to... no se me quita. ¿Qué tú me recomiendas? El doctor. El doctor. El doctor de la tos. Tu cibrón. La fórmula única de tu cibrón inhibe el efecto tucígeno y desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón hace lo que los demás no pueden. Ir directo a la raíz de la tos y sanarla por completo. Es por eso que le llaman el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Tu cibrón sana la tos. Tu cibrón es de Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Escándalo. Ciento dos punto cinco. ¿Sabías que Emulsión Scott volvió al mercado y ahora con más aceite de hígado de bacalao y más nutrientes? Sí, oíste bien. Más nutrientes. Ahora una cucharadita diaria de Emulsión Scott aporta a tus hijos nueve veces más omega tres y mayor concentración de vitaminas A y D. Ayúdalos a crecer fuertes, activos y saludables con Emulsión Scott. Encuentra la nueva dosificación al respaldo de la etiqueta no se automedique. Consulte a su médico. Todo medicamento posee efectos secundarios. Tamo en cine. Del treinta de enero al seis de febrero. Festival de cine global dominicano. El más importante evento cinematográfico del país. Vívelo en Palacio del Cine Blue Mall. Que no te lo cuente. Del treinta de enero al seis de febrero. Festival de cine global dominicano. País invitado. República de Corea. Soy el patrón que se ha vuelto tradición. Costumbre de calidad que ha estado a tu lado. Cien años, cien años contigo. Llevando a tu mesa alegría y felicidad. Cien años, cien años contigo. Queso patrón de oro. Con queso para ti y para mí. Las marcas de oro sobrepasan la prueba del tiempo. Cien años. Patrón de oro. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano. Patrimonio dominicano.